No, 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 no vamos a bailar Muchas gracias ¡Rijita! Muchas gracias Preciosa Bienvenida de nueva cuenta al programa Gracias en serio por esa bienvenida tan calurosa A pesar de que el programa es grabado Pero... ¡Es en vivo! Es en vivo, es en vivo, sí Es que me dijeron que era grabado Era grabado para evitar problemas Claro, pero no Es en vivo O sea, por ejemplo, ahorita todo lo que me equivoqué en la canción Porque no me oía mucho Pues, como es grabado Se va a cortar luego Sí, no importa Hoy no salió, hoy no salió, hoy martes 2 Sí, cuando salga el martes Este programa lo estamos grabando para Navidad ¡Claro! Por eso es que nos esperas aquí, mira Tus esferillas Sí, Karen Este es el disco y me da mucho gusto de veras Primero que vamos a platicar de tus cosas lindas y hermosas Sí, claro que sí Pero también que en la otra familia que tienes Y hay otro integrante también Un nuevo amor Un nuevo amor O sea, realmente es un disco que tiene mucho que ver con mi vida actualmente Tiene mucho que ver con lo que sentí cuando lo grababa Y todo eso que era cuando estaba esperando el bebito A José Manuel Y ya tiene 6 meses 6 meses, no lo puedo creer Hazme el favor, ¿qué edad que te pasa aquí? Son 6 meses de José Manuel Y ha hecho una cantidad de popó Tremenda Tremenda No, y pipí Y pipí O sea, se ha llenado y vaciado la alberca 100 veces Claro que sí Qué bonito Qué hermoso Vamos a platicar de esas cosas tan asquerosas y tan lindas para los papás Porque el que nos esté viendo que no es papá va a decir Ay, pero los que somos papás Eso que increíble es, ¿verdad? Es mi hija, es bonita De locura No, en serio, en serio Bueno, yo tenía una amiga hace muchos años que tenía una perrita que le puso chispita Y chispita decía, mira Chispita, chispita Y decía, mira chispita, cómo hace popó Y yo decía, qué asco Me decía, imagínate, esto es un perrito, imagínate un hijito Y sí, ¿cierto? Sí Cuando uno tiene un hijo, ¿verdad? Sí, hacen más Ah, claro Claro Más agüada también Se va a agudir Ay, pero ¿sabes qué? Es bonito La gente que tiene hijos del otro lado va a entender por qué vamos a platicar De muchas otras cosas más también También Pero sobre todo que nos contagies con tu sonrisa Con esos ojos tan llenos de vida De verdad, te lo digo neta Muchas gracias Porque te conozco y vienes, ¿qué te digo? Más joven, más radiante, más hermoso Me peiné, mira Oye, te quiero decir que el otro día me estaban entrevistando Y entonces la entrevista me hacía el favor de decirme esta chica Oye, pues quedaste muy bien del cuerpo y todo esto Sí te operaste, ¿no? Le digo, ¿qué? Pues la panza Le dije, no, ¿cómo crees? ¿Por qué me voy a entrar? Entonces fíjate Si uno queda gorda y vanga, claro Está flojona, es asquerosa No hace ejercicio y traga todo el día Si quedas más o menos Ya se operó, hombre Ya se retiró hoy en día todo La tecnología, todo Y si quedas más o menos Ay, así estaba siempre O sea... No, pero nada de nada Me consta Bueno, no, no me consta Pero... No, es que hay mujeres Hay mujeres que se retiran tanto, de verdad Que cuando cierran los ojos se suben las medias Se suben las medias Así de... Ya está cañón No hay mujeres que se estiran tanto Se estiran tanto que luego parece que tienen pelo en pecho ¡Arca! ¡Vamos! ¡Vamos a un corte y regresamos! Pues muy penada va a estar toda la noche Además podrán ver lo mejor de Vidal Carmel Y también el reportaje de Jordi Que ya viene a continuación No se despegue Alguien me diga Gracias, Luz Los días pasan Y yo me siento Sin darte un beso Como una más Cada mañana Hago el intento Para olvidarte Pero... ¿Qué va? Tu recuerdo me golpea Aquí en el alma Cada vez que me descuido Como un cazador curtivo Me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te olvidaré Y que voy a enamorarme Aparece de la nada Tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga Cómo se olvida Cómo se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Quien me quita este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad Como un soy Que sea alguien que me dé su cariño Y que sea Venga a mí Por favor Tu recuerdo me golpea Aquí en el alma Cada vez que me descuido Como un cazador curtivo Como un cazador curtivo Me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Aparece de la nada Tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga Cómo se olvida Cómo se olvida Cómo se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Quien me quita este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad Como un soy Ese alguien que me dé su cariño El que sea El que sea Venga a mí Por favor Que alguien me diga Cómo se olvida Cómo se arranca para siempre Un amor del corazón Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Quien me quita este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me hace en realidad Como un soy Ese alguien que me dé su cariño El que sea Venga a mí Por favor